DOLLS BEAUTY en español Barbie está teniendo una pesadilla. ¡Miren! ¡Es Sadako! Sadako saca su lengua para asustar a Barbie. Barbie no puede dormir. Las tres hermanas están bajo la cama. La hermana Glotona va al refrigerador. ¡Guau! ¡Qué delicioso! La hermana hermosa peina su cabello. Y la hermana Olga Zana se acuesta a ver televisión. Verán una película. ¡Las descubrió! El ángel deja a Ken en el palacio. Y a Barbie en la casa del árbol. Cinco años después, el príncipe Ken y la princesa Raquel jugarán a las escondidas en la jungla. ¡Un cocodrilo gigante! Barbie, ¡ayúdalos! ¡Corran! Suban a mi casa. Suban a mi casa. Para ti. Gracias. Raquel está celosa de Barbie. Diez años después, unos bandidos. Barbie está en peligro. Ken, por favor, salva a Barbie. Súbete. Está bien. Lucha contra los bandidos, Ken. Oh, no. ¡No! Gracias. ¿Será la misma chica? Sí, soy yo. ¿Quieres salir conmigo? Yes. Raquel va a casa de la bruja. Quiero comprar una manzana envenenada. Tu vestido es viejo. Espérame aquí. Está bien. Raquel la invita a recoger flores. Sí. ¿Qué flores tan hermosas? Tengo algo para ti. Cómela. Barbie envejeció. ¡Más bandidos! Los bandidos atacan a Raquel. ¡Más bandidos! ¡Más bandidos! ¡Más bandidos! ¿Qué ocurre? Debes salvarla. Está bien. Ken y Barbie la salvarán. ¡Alto! ¡Más bandidos! Los derrotaron. Los derrotaron. Lo siento mucho. Ya la bruja se ha ido. Lamento mucho haberte hecho esto. Está bien. ¿Quieres casarte conmigo? Está bien. Dibujaremos un hermoso vestido de novia para Barbie. Lo decoraremos con lentejuelas, brillantina y joyas. El amor verdadero era el antídoto. Raquel les dio muchos regalos. Maléfica dejó a su hija Mal en un orfanato. Diez años después, Mal es una chica muy hermosa y le gusta la limpieza. ¡Va! Ya está limpio. A Audrey solo le gusta el maquillaje. ¡Va! No es ordenada. Ya basta. Ven conmigo. Limpia la casa, por favor. Pero a Audrey no le gusta limpiar. Limpia la casa por mí. Adiós. Adiós. A Audrey le encanta dormir. Debería aprender a hacer como mal. Ya anocheció. Mañana vendrán a adoptarlas. Usen sus mejores vestidos. ¡Qué trama, Audrey! Cortará el vestido de Mal. Mal se levantó muy temprano. ¿Qué le ocurrió al vestido? ¡Qué terrible! Audrey actúa como si nada. Hoy serán adoptadas. Se ven muy diferentes. Úrsula adoptará a Audrey. Y esta amable anciana adoptará a Mal. Audrey se burla de Mal. La anciana tiene una hermosa casa. ¡Te haré un hermoso vestido! La anciana se transformó en un hada. Quiere regalarle un hermoso vestido. Lo colorearemos de púrpura. Y añadiremos un poco de azul y de rosa. Colocaremos puntos blancos para que resalte. Y lo decoraremos con joyas. ¡Vamos a vestirla! ¡Se ve hermosa! ¡Vamos a vestirla! ¡Se ve hermosa! Debes practicar tu vuelo en escoba. Está bien. Audrey tendrá una vida muy difícil. Esta historia continuará. ¡Vamos a vestirla! 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 Gracias.